Buenos días desde el canal Stormalert. Harold ha alcanzado la categoría 4 en cuanto a la escala australiana y la escala de Saffir-Simpson del Atlántico. Estas son las características de Harold. Tiene una presión de 942 milibares, se dirige hacia el este sureste con una velocidad de 9 millas por hora que en kilómetros sería 14 kilómetros por hora. Y sus vientos son de 131 millas por hora que serían 211 kilómetros por hora. Como podéis ver en el modelo, es muy probable que dé golpe directo en donde dije en Luganville, en las islas Vanuatu, y que luego siga su recorrido y pase muy cerca de las islas de Fiji. Podéis ver hacia dónde se puede llegar a dirigir Harold, que seguramente seguirá a aguas más frías en un futuro, pero por ahora se sigue manteniendo en esas aguas de entre 28 y 30 grados que le favorecen para seguir desarrollándose. En la escala de Destrucción Potencial del Ciclón o CDPS Stage, hoy tiene un CDPS de 6, que eso seguiría estando en la escala de Devastador. Pero sobre todo, lo más devastador es la posible lluvia fuerte que pueda llevar este ciclón. Las alertas en las islas Fiji y en las islas de Vanuatu se sigue manteniendo, obviamente, debido a este ciclón. Se supone que tendría que ir aflojando y bajando de categoría poco a poco, pero también se prevé que pueda llegar incluso a reportarse otra vez y volver a llegar a la categoría 4, ya que si se queda en este tipo de aguas de 28 y 30 grados, es muy difícil de que se debilite. Gracias por ver el vídeo. También hay otro ciclón llamado Irondro en el Océano Índico, ya es también categoría 3, pero este ciclón no amenaza con dar ningún golpe, solo se quedará en el océano y ya está. Nada, muchas gracias por ver el vídeo, manteneros en vuestras casas, obviamente, para la gente de Vanuatu sobre todo y para nosotros también por el virus. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo informativo. ¡Gracias!